Nuestro compañero de trabajo, José Luis Perales, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Y ustedes escucharán esa música, es una marcha fúnebre que está interpretando la banda Eduardo Cava, que está atravesando problemas desde hace ya varios días. Estoy con su director, el señor Mamani, como está, muy buenos días. Coméntenos, por favor, ustedes están prácticamente interrumpiendo el paso en esta cuadra de la calle Mercado. Sí, es una medida de protesta de las que la banda municipal ha iniciado por la tozudez del señor Andrés Zarati y el incumplimiento del señor alcalde Luis de Villa en los compromisos que habíamos tenido en un principio, en una reunión de un preacuerdo y después la señora Katia Salazar, la concejala, estaba designada a tratar de solucionar y ver un punto de flexibilidad. Lo hemos hecho, hemos ido al desistimiento del Ministerio de Trabajo, todo aquello. Pero había dos puntos claros que tenían que hacerse. Uno era que habíamos hablado con el alcalde, que nos den un convenio de estabilidad laboral para tener la seguridad de que no nos moleste a fin de año. Dos, que nos paguen los sueldos de vengados. Vean el mecanismo, ¿cómo nos iban a pagar los sueldos de vengados enero, febrero o marzo? Porque nosotros no hemos denunciado nuestra fuente laboral. Ellos son los que nos han cesado, nos han puesto guardias municipales, nos han puesto policías. Ahora, cuando venimos para el tema, para conversar con la señora Katia Salazar, nos indican que no, primero tenemos que desistir ante el Ministerio de Trabajo. Lo hemos hecho de buena fe, hemos desistido el tema del juicio laboral. Pero nos viene y me dice, ni hay convenio de estabilidad laboral, ni tampoco hay sueldos de vengados enero, febrero o marzo. Y nos salen con que ellos son los que incumplen y nos dicen que nosotros somos los incumplidores. Y finalmente se ha emitido una convocatoria el último fin de semana con nuevos músicos. Lamentablemente eso es lo que hace el maquiavélico de Andrés Zárate. Y nosotros vamos a precautelar nuestra fuente laboral. Está en su derecho, puede hacerlo. Pero yo solamente hago notar que cuidado que esto sea un caso brum, ¿no? Que la población, los paseños y paseñas tengan que pagar las desavenencias de las autoridades y millones que han tenido que pagar por la pérdida del juicio y del caso brum. La banda también, el señor alcalde nos ha indicado que este juicio va a durar 20 años. Eso quiere decir que 20 años se va a quedar el señor alcalde Luis de Villa como alcalde y haciéndonos el juicio. Nosotros vamos a ir con los pasos legales. ¿En qué es el proceso al momento? Seguramente esos días le van a notificar para el tema de la segunda notificación para nuestra destitución, seguramente, ¿no? Entonces, posterior a eso hay plazos que hay que cumplir. Seguramente vamos a cumplir esos plazos y luego vamos a ir a un juicio laboral. ¿Ustedes han anunciado inclusive que van a venir con sus familias acá? Y han venido, están las esposas, los hijos. Entonces, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Y no descartamos la huelga de hambre con las familias acá en frontis de la alcaldía para precautelar nuestra fuente laboral. ¿Cómo va la firma de los libros? Estamos, está progresando y estamos casi con 4 mil firmas pidiendo la destitución de Andrés Zarate y respeten a la banda municipal Eduardo Cava. No está descartado nada de aquello que estamos indicando porque hay familias. Ni siquiera han respetado la condición política del Estado. Tenemos un funcionario que tiene su hijo lactante. Ni eso han respetado. Esta semana ustedes están reforzando las medidas de presión. ¿Van a llegar hasta las últimas consecuencias? Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, como hemos dicho, en los temas sorpresa. Vamos a estar seguramente allá en el Ministerio de Trabajo y nos vamos a aparecer cualquier momento para seguir teniendo nuestra fuente laboral. Bueno, entre tanto los escuchamos. Yo quiero pedirles que nos den un tiempito más, por favor, Lorena, porque vamos a tratar de ingresar hasta el hall del Palacio Consistorial, que es donde precisamente se encuentran las autoridades que hace un instante han estado declarando también ante los medios de comunicación. la señora Katia Salazar, que en realidad es la que habría estado conversando precisamente con las autoridades correspondientes. Voy a pedirle, por favor, a la señora Katia, si es que está por ahí, que pudiese venir para conversar con ella y conocer cuál es la versión específica de las autoridades civiles en función de lo que hace al tema de la banda Eduardo Cava, que ustedes están escuchando en este instante. está tocando marchas fúnebres.